Hola amigos de ¿Cuál es tu huella? Espero que estén muy pero muy bien. Nosotros en una fría mañana para contarles que tenemos un programa súper entretenido. Hoy vamos a estar hablando de ordenamiento territorial. Tenemos una ciudad inteligente, ¿qué significa esta? ¿Y para cuándo están los plazos para que Santiago, en este caso, aquí en la capital, en el centro de nuestro país, se empiecen a generar más políticas respecto de ciudades inteligentes? Vamos a estar andando en bicicleta, recorriendo distintas iniciativas y de hecho recorriendo también la capital. Comenzamos aquí una nueva edición de ¿Cuál es tu huella? Gobernador, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Pero qué bueno verlo, gracias por su tiempo. No, pero feliz fue acá. Oiga, ¿por qué no cito acá? Mira, esta A es de Nueva Alameda, uno de los proyectos emblemáticos que tenemos en Santiago para recuperar la ciudad para las personas. Este terminó siendo un lugar abandonado, feo, sucio, inseguro y queremos poder transformarlo en un lugar que sea para las personas. Ahí tenemos el antes y el después. Claro, mira, esto tiene varios componentes. El componente de fachadas, que tiene que ver con limpiar todas las fachadas del eje, que ya lo hicimos, también recuperar los monumentos, hacer nuevos espacios públicos, sobre todo la parte central del bandejo central, que sean buenos para las personas. Una ciclovía de alto estándar que va a cruzar toda la media, pero por la calzada, no por la vereda, o sea, segregando, peatones también de ciclistas y de automóviles. Tenemos el parque del Nudo Pajaritos y el parque Santa Agüeras, que es por el sector poniente. Allá estaba también el componente que es Plaza Italia. Y aquí está el componente de fachadas, que como tú ves, la gente cuesta creerle como el estado en que llegó a estar la media. ¿Y cómo está hoy día? 100% limpia y mantenida limpia por tres años. Muy bien. Bueno, ojalá que se mantenga mantiendo, hay 48 horas para poder sacar rayado. En 48 horas cada graffiti las empresas contratadas tienen que dejarlo tal como estaba antes. Mira, y esto es impresionante, este era el estado de la iglesia de San Francisco. Mira cómo está ahora, con el mismo color de 1618. Se ve muy linda, se ve muy, pero muy linda. Y de hecho, aprovecho para preguntarle, porque es la gran pregunta, en Plaza Italia finalmente Baquerano vuelve, no vuelve, queda, no queda. ¿Se tiene claro o no? Mira, no se tiene claro. Yo creo que hay que tomar un tiempo y alguna perspectiva. Distancia. Yo creo que al pobre general Baquerano, que le dio tantas glorias a Chile, lo han tratado re mal. Bien mal. Y hay que primero remodelar la plaza o transformarla en una plaza, que es lo que estamos proponiendo, uniendo los tres parques, el parque forestal, el parque Balmaceda y el parque Bustamante, con árboles. Y después yo creo que va a dar más tranquilidad para decir, vuelve Baquerano, vuelve al mismo lugar o quizás vuelve a un lugar un poquito. No, pero ahí mismo en Plaza Italia, en otro lugar, se hace un monumento para los próximos 50 años o se deja el que estaba. Esa es una discusión que tenemos que dar como sociedad, pero nosotros nos propusimos partir y después resolver ese punto, porque si no, no partíamos nunca. Y cuando hablamos, de hecho, gobernador, justamente de la ciclovía, que además vamos a ir a probar parte de andar en bicicleta en un ratito, pensamos en ciudades inteligentes, ciudades inteligentes que dentro de los estándares internacionales, de hecho, hablan de mejor transporte, por ejemplo, para las personas. ¿Es parte esto también de lo que es el avance de Santiago, si es una ciudad inteligente? Mira, yo siempre he pensado que la gente asocia ciudades inteligentes solamente a tecnología. Yo digo, una ciudad inteligente es aquella que pone a las personas al centro del ordenamiento territorial, del uso de las tecnologías, de, por supuesto, también el transporte. Y es por eso que sí, este proyecto tiene que ver con eso, en la medida que estamos privilegiando el transporte público. Además, la electromovilidad, que es una de las grandes apuestas que hemos hecho como ciudad, y en la cual hoy día tenemos un liderazgo mundial, no solamente en América Latina. Tiene que ver también con el uso de otros medios de transporte, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, caminando o andando en bicicleta. Que andar en bicicleta en Santiago no sea deporte-aventura, sino que sea un medio de transporte tranquilo, real, seguro. En que además te puedas mover de una comuna a otra sin ningún problema de estar cortada la ciclovía. El problema es que hoy día parece un archipiélago donde hay distintas comunas con distintos jefes y no hay ningún plan común. Bueno, una ciudad inteligente ocupa las tecnologías también para planificar integradamente la ciudad, haciéndose cargo, entre otras cosas, también del cambio climático. O sea, por ejemplo, en el eje de Alameda, todos los árboles que vamos a plantar, más de 3.000 árboles, son especies que son resistentes a la escasez hídrica. Con lo cual, lo que estamos haciendo también es preparar a la ciudad para un futuro donde el agua va a ser probablemente el recurso más escaso y tenemos que ocuparlo bien. Y donde en muchas partes ya hay iniciativas de jardines secos. Absolutamente. O sea, mira, yo te diría, Santiago tiene dos grandes problemas desde el punto de vista ambiental, pero el más importante es la escasez de agua. O sea, un asentamiento humano no puede existir sin agua y producto de la sequía y del cambio climático que está calentando la tierra, que tenemos islas de calor, en fin, cada día va a ser más importante que todo lo que hagamos tenga en el centro el cuidado del agua. Y ahí, gobernador, usted bien decía, no solamente el cuidado del agua en la parte de sustentabilidad o medio ambiente, pero también a las personas ponerlas en el centro. Cuando, no sé, uno ve iniciativas en otras ciudades. Por ejemplo, Washington, en Estados Unidos, que tiene la tecnología al centro, dice cómo se interconectan las personas, Wi-Fi gratuito para todos, etc. Oslo, que tiene lo de los buses, o Amsterdam, el transporte conocido por sus bicicletas, pero no solamente las bicicletas, sino que aplicaciones que puedan hacer un mapa. ¿En qué se va a concentrar Santiago? ¿Cuál es el foco? O no hay un foco opuesto, sino que en general. Mira, nosotros, nuestro plan de Ciudad Inteligente, que se llama Santiago, que lo teníamos en alianza con Corfa hace mucho tiempo, y una gobernanza público-privada, tiene que tener grandes focos. El cambio climático, la movilidad sustentable y la seguridad. Para nosotros, a nuestro juicio, las tres prioridades de la ciudadanía en la cual podemos ocupar bien las tecnologías. Te voy a poner un ejemplo de cada una. Ya. Techos Verdes. Estamos hoy día haciendo el primer piloto en Chile de Techos Verdes en un hospital público, Ezequiel González Cortés, que permite no solamente mejorar la salud mental de las personas que están ahí, sino que además capturar agua y enfriar el edificio ahorrando energía y ahorrando plata. Ese tipo de cosas, si tú el día de mañana la masifica, tiene un impacto en la ciudad gigantesco. Eso es parte de una estrategia de hacernos cargo del cambio climático. Y que, bueno, hay un segundito. ¿Y esto se podría implementar, por ejemplo, en los edificios aquí en el centro? Todos los edificios públicos. Todos los edificios residenciales. Públicos y privados. De hecho, hoy día, por ejemplo, en ciudades como Chicago, hay una ordenanza que establece que tienes que tener un porcentaje de tu techo destinado a este tipo de, lo que se denominan, techos verdes. Entre otras cosas porque además te ayudan a capturar el agua cuando llueve torrencialmente. Entonces, tiene mucho efecto positivo. Estamos en un plan de arborización de Santiago, de hacer bosques urbanos que van a ser denominados refugios ambientales. Tú sabes que además las islas de calor están desproporcionadamente concentradas en sectores más pobres. Sí, claro. Además, donde hay menos áreas verdes. Entonces, yo digo que el cambio climático o la desigualdad climática es una nueva expresión también de inequidad en la ciudad. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso. Ahí tienes una línea de trabajo en que estamos hoy día impulsando muchos proyectos en distintos ámbitos. Hoy en Sodimac queremos invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Y se parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Teníamos dificultades con los usuarios y con el uso del espacio. Esta es una casa antigua que tiene más de 100 años, por lo tanto, no tenía todas las comodidades que nosotros necesitábamos para el tipo de atenciones que realizamos. Entonces, el proyecto que presentamos tenía que ver con el mejoramiento de los espacios comunes y básicamente orientado al bienestar y a la dignificación también de los pacientes que se atienden en casa ciudadana. Así, Sodimac nos adjudicó el proyecto, nos mejoró los espacios comunes como este patio, como la sala de espera, incorporó un aire acondicionado, iluminación nueva que hace que hoy día sea mucho más amable y que tengamos espacios que sean cómodos, no solamente para los niños y niñas que se atienden, sino que también para los usuarios, los papás, mamás que acompañan a esos niños. Estamos muy contentos con el impacto positivo que tuvo este año nuestro programa Construyendo Sueños de Hogar hacia la Comunidad. La iniciativa ayudó directamente a más de 33.000 personas a través de los 81 proyectos seleccionados. Construyendo Sueños de Hogar permitió mejorar espacios para adultos mayores, para personas con discapacidad, para personas del espectro autista y también para personas en situación de calle. Adicionalmente, hizo posible reparar salas de clases y patios de escuelas y jardines infantiles. También la infraestructura de entidades de salud, clubes deportivos, juntas de vecinos y además también trabajamos en huertos y mejoramiento de plazas. Casa Ciudadana nace por la necesidad de los vecinos y vecinas para cumplir con ciertas expectativas que necesitaba la gente en ese entonces. En San Bernardo y alrededores no había un lugar que pudieran atender a los niños y niñas dentro del espectro autista. Por eso nace Casa Ciudadana. Los trabajadores de San Bernardo, quienes vinieron y trabajaron en el jardín instalando las plantas, dándole un sentido, que esto no existía, cambiaron el pasto sintético, trajeron estos muebles, las terrazas, iluminación y además nos ayudaron en la instalación del piso. Ellos trajeron el piso y lo hicieron. Entonces lo agradecemos mucho porque además esto significó que hoy día tengamos espacios absolutamente distintos a los que teníamos antes. Y además nos cooperaron también con la bodega, con la instalación de los materiales para eso y con darle vida a un espacio que estaba básicamente muerto. Para nosotros esto es casi como un regalo, en rigor es un regalo. Nos encontramos con este proyecto a principio de año cuando postulamos. Nunca pensamos que nos íbamos a adjudicar porque siempre somos un poco reacios a este tipo de cosas. Sin embargo, después de la visita que realizó Sodimac como parte del concurso, al tiempo nos avisan que somos quienes nos adjudicamos esto y la verdad es que para nosotros ha significado no solamente un mejoramiento del espacio, sino que, como decía antes, tiene que ver con dignificar también a la gente que trabaja acá y a los usuarios que vienen. Desde su creación, hace 16 años, Controyendo Sueños de Hogar ha beneficiado más de 335.000 personas mediante 921 proyectos de la comunidad. Adicionalmente, nuestro programa también beneficia a nuestros trabajadores. Desde 2017 se han realizado 780 proyectos apoyando a 514 trabajadores y sus familias. Invitamos desde ya a todas las organizaciones sociales para que puedan estar atentas a nuestra convocatoria y así puedan postular sus proyectos y hacer sus sueños en realidad con nuestro programa Construyendo Sueños de Hogar. Gobernador, ¿estamos listos y dispuestos entonces? ¿Preparados para ir a hacer el ejercicio del día? Sí, por supuesto. ¿Existe la disposición para que Santiago se pueda recorrer en bicicleta? Mira, nosotros, como gobierno de Santiago, estamos impulsando una visión integral de su edad. Muchas veces lo que ocurre es que no solamente hay fraccionamiento o fragmentación entre un ministerio y otro, el ministerio de vivienda con el ministerio de transporte, con el ministerio de salud, sino que también los municipios. Entonces, tenemos una suma de islas y lo que estamos diciendo es, mira, Santiago tiene que tener una visión de qué tipo de transporte quiere. Y aquí no valen las caricaturas. No se nota de los metristas versus los bucistas versus los ciclistas. O sea, aquí una ciudad inteligente lo que hace es ocupar de manera armónica el espacio público. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en ciudades como Copenhagen, donde el 55% de los viajes son en bicicleta, la gente tiene la misma cantidad de autos que en Santiago. Entonces, no es un tema de si tú tienes o no tienes un auto, sino de cómo ocupas el auto. Entonces, uno dice, mira, en la semana es mucho más razonable ocupar o el transporte público, metro o buses, en combinación con bicicleta o caminata. Y los fines de semana, o para viajes más largos, ocupar el automóvil. Eso es una ciudad inteligente. No es lo uno o lo otro, es una adecuada integración. Por ejemplo, nosotros tenemos una alianza con el metro para lo que hemos denominado la línea cero del metro. La línea cero del metro son estacionamientos de bicicleta en todas las estaciones de metro de Santiago. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a cruzar la ciudad de Santiago, que es muy grande y muy extensa, y tiene pendiente en bicicleta. Entonces, puede llegar en bicicleta a la estación de metro, deja su bicicleta ahí, toma el metro, cruza Santiago, camina. O sea, la intermodalidad, la combinación de distintos modos de transporte, habla también de una ciudad inteligente. ¿Probemos entonces por lo mismo? Vamos. Ya, ¿en qué nos estamos quedando? ¿Qué posibilidad hay, por ejemplo, de que distintas aplicaciones nos permitan generar estas instancias? Mira, a ver, yo te diría, hoy día hay bastante en el mercado aplicaciones que te permiten dar cuenta de los distintos modos de transporte que tú tienes. El día de mañana se van a integrar, por supuesto, a estas aplicaciones, toda la ciclovía existente, donde hay estaciones de metro. Hoy día la aplicación de transporte público es mucho mejor desde el punto de vista de avisarte cuando viene el bus, cuando viene el metro. En fin, yo diría que la tecnología nos está ayudando a interrelacionarnos mejor con los distintos modos de transporte, pero nos falta mucho. Nos faltan más líneas de metro, nos faltan, por supuesto, construir todas estas ciclovías y, además, tener un sistema integrado de bicicletas públicas en la ciudad de Santiago para todas las comunas son parte de los desafíos que tenemos para el próximo año. Ya, gobernador, incluso nos tocó cambio de guardia, ¿eh? Sí, bueno, es parte de la vida de la ciudad, la ciudad dinámica, ¿eh? Oiga, qué suerte también haber podido ver esto. Gobernador, principales desafíos, ¿cuánto nos queda para poder realmente hablar? Hay muchas ciudades que hablan de 2025, 2030, 2050, para ser una ciudad inteligente e integrada. Santiago tiene hartas cosas que ya están súper bien, o sea, somos líderes en buses eléctricos en el mundo, estamos liderando también la electromovilidad para vehículos particulares y taxis colectivos, estamos, yo creo que si somos capaces de implementar en los próximos 10 años esta red de, este plan maestro de ciclovías, vamos a ser la ciudad más pedaleable de América Latina, estamos, tenemos el segundo metro más largo y probablemente el más moderno de la región. La gente es buena para quejarse, pero si tú das cuenta, cuando vienen hoy día, a raíz de los paraamericanos, gente de todo el continente americano, y ven cómo funciona el transporte en Santiago, la verdad es que es un buen sistema y tenemos bastante de todo. Ahora, quizás lo que más nos falta es integrar. Integrar la bicicleta con el metro, el metro con el bus, que la gente entienda que uno puede tener su automóvil particular, que es un anhelo de todos los chilenos, pero no tiene para qué ocuparlo para ir a la esquina. De la unidad vía. O sea, mira, cuando uno está de alguna manera en un taco, como dicen, uno es el taco. Sí, claro, es parte de... O sea, aquí, mi amor, estoy en un taco. No, 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 si usted es parte del taco. Entonces uno dice, ¿cómo somos capaces de ocupar mejor el espacio público que tenemos, que es limitado? Tú sabes que siempre un tercio del espacio público de una ciudad son calles. Sí, sí. No hay infinitas calles y no pueden crecer. Entonces la pregunta es, ¿cómo la ocupamos bien? En algunos momentos se hacen autopistas, por supuesto, está bien, pero al final del día tenemos que ocupar de mejor manera esto y yo creo que poco a poco hemos ido avanzando en esta línea. Ahora, lo importante es que este plan que estoy hablando sea compartido por todos los sectores. Mira, si algo hemos aprendido los paraamericanos y el deporte es que cuando un país eleva un tema a categoría de Estado y eso trasciende de un gobierno a otro y el esfuerzo se mantiene a lo largo de los años, se ven frutos. Y es mancomunado y estamos remando todos para el mismo lado, qué importante. Oye, sector público, sector privado, academia, los verdes, los rojos, los amarillos. Todos. Todos, es como un bote de remo. Todos remando para el mismo lado. Oye, y al final tenemos buenos resultados. Yo estoy convencido de que Santiago tiene todos los elementos para ser más que una ciudad inteligente, una ciudad cada día más justa y más humana. Bueno, ahora un millón de gracias por su tiempo y lo quiero invitar a que vayamos a ver la siguiente nota. Tiene que ver con el reciclaje domiciliario. Es la iniciativa re simple que a través de camiones se toma entonces lo que podría ser de otra forma basura para ser reutilizado. Vamos a verla. Nosotros lo que estamos visualizando ahora que estamos industrializando el reciclaje es que esté limpio, seco y aplastado, dependiendo de qué material es. ¿Por qué? Porque finalmente cuando esto llega a la planta de valorización y se va a transformar en materia prima, ahí se lava. Bueno, acá yo igual siempre trato como de aplastarlos. Eso está súper bien. Lo que sí, no sé si sacarles esto. No es necesario. Y hoy día nosotros en Providencia estamos recolectando flujos de papeles y cartones, por lo tanto tú debieras separar los papeles y cartones y en otro lado los livianos. Y los livianos son plástico, latas, tetrapar. Sí, hay uno de puras latas que creo que es ese. Pero, ahí está, ¿viste? Claro, pero aquí pueden ir los livianos igual. Esto está perfecto, estos envases de arroz, envases de pasta, está perfecto. Los tetrapacks. Ah, o sea que estos también pueden ir. Todo mezclado. ¿Acá? Sí. Ah, excelente. Sí, porque esto después se va a una planta de clasificación, Romina, porque acuérdate que ahora estamos pasando una industrialización. Entonces todo esto va mezclado en el camión. El camión después descarga en una planta y hay cintas donde se van separando. Antes estábamos acostumbrados a traer todo separado y lo que estamos haciendo ahora es hacer el ejercicio simple, re simple, de traer todo mezclado. Y esta es la planta que hace la magia, finalmente, la que hace la magia de separar los residuos y poder valorizarlos en su mérito. Acá cada material tiene una planta que lo va a transformar en materia prima nuevamente y lo podemos incorporar en los mismos envases y podemos darle una nueva vida. Esta planta partió con la ley REP ya el 2 de octubre. Nuestros primeros clientes fueron Resimple, las comunas socias de Resimple. Así que de a poquito vamos aumentando la cantidad de material que vamos recepcionando. Día a día o semana a semana se nos van sumando más comunas. Estamos muy contentos porque ha llegado un material bastante limpio ya que nos ha permitido segregarlo de mejor manera. Por volumen ha llegado mucho más plástico, mucho más PET. Nosotros para poder hacer un fardo, un fardo pesa más de 100 kilos, 200 kilos de botellas plásticas y eso en volumen es bastante. Por ejemplo, para hacer un fardo de botellas plásticas yo necesito entre 15 o 20 maxisacos llenos de plásticos para recién hacer un fardo. La plataforma de economía circular, que es esta planta de clasificación y segregación, podemos tratar hasta 3.000 toneladas mensuales de envases y embalajes livianos. Es una de las plantas más modernas y con mayor capacidad que exista actualmente a nivel regional y por eso consideramos que somos un buen aporte para los inicios de la ley REP. Se necesitaban plantas de clasificación de este tipo para así absorber todo lo que nuestros vecinos están generando desde su domicilio. Hoy día un contenedor de un puto limpio recicla aproximadamente 20 toneladas al mes y fíjense en el número que dice Cristian, que finalmente vamos a llegar a casi 4.000 toneladas en un solo mes y eso significa que crece justamente la capacidad de reciclaje. Un camión que está recolectando en un día, un día y medio, puede recolectar 20 toneladas, que era lo que antes en un punto limpio se hacía en un mes entero. Entonces, acá la dimensión de lo que trae la ley REP es bastante grande, es hacer justamente un crecimiento y estas plantas van a ir creciendo en la medida que las metas también van aumentando. Esto es lo que significa la ley REP, empezar a valorizar todos los materiales. Sí, a eso apuntamos. Finalmente, como comentaba, ya pasan de ser residuos a ser un material, como lo pueden ver. Esta planta tiene la cualidad de cuidarlos como un material. Ustedes pudieron ver, las descargas son bajo techo, o sea, todo lo que la comunidad recolecta se cuida, se transforma de residuo a material, se enfarda y ya de aquí va a la vida a un valorizador. Nos queremos convertir en un actor clave de la ley REP en conjunto con Resimple, y creo que aquí está demostrado. Como dijo Natalia, de verdad es maravilloso ver que tenemos productos que vamos a un valorizador y volvemos a cerrar el ciclo de la economía circular. Nosotros recibimos y procesamos alrededor de 70.000 toneladas de vidrio al año para que en nuestra materia prima incluyamos el vidrio y el promedio aproximadamente este año ha sido 35% de vidrio roto en la materia prima de nuestra fundición y esperamos de aquí al 2030 llegar a un 50% de vidrio roto en la materia prima de fundición. Recordar que además el vidrio es 100% reciclable, por lo tanto tú de una botella de vidrio puedes sacar una botella exactamente igual. Son procesados en la planta de vidrio roto, donde este vidrio se muele, se chanca, se hace en pequeños trocitos y se muele y se convierte como en un polvillo de vidrio roto. Si tú lo tocas es una arena de vidrio roto y eso entra después al proceso como materia prima. En la materia prima del vidrio es principalmente un 70% de arena, por lo tanto nosotros estamos extrayendo un recurso natural para hacer el vidrio. En el momento en que nosotros podamos subir más y más la cantidad de vidrio roto en nuestro proceso, ayudamos al medio ambiente porque ayudamos a preservar un recurso natural como es la arena. Hoy día las metas de reciclaje para el vidrio están partiendo en el 11% y tenemos que ascender a porcentajes mayores al 60%. De ese 11% hoy día la población ya está siendo partícipe. Finalmente el reciclaje del vidrio es uno de los que tiene las tasas más altas de valorización en el país, pero nos falta hacer la cobertura nacional. Tenemos que llegar con espacios donde efectivamente se logre acceder con un lugar de depósito donde se puedan dejar los vidrios para poder aumentar la tasa de reciclaje. Finalizando el recorrido que hicimos a la planta productiva, finalmente el pallet llega a las bodegas donde se almacenan para entregar finalmente a nuestros clientes. Y aquí finalmente vemos cómo se convierte el reciclado de una botella en una nueva botella. ¿Qué porcentaje de reciclaje o de material reciclado tienen estas botellas, Alicia? Bueno, las botellas de Cristalería de Chile tienen en promedio un 35% de vidrio reciclado y como mencioné esperamos subir este número a un 50% para el 2030. Buenísimo. Estoy invitado a poder reciclar más para tener este uno por uno, tener 100% reciclado en botellas de vidrio circulares. SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, la alimentación, la tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. El plan de acción de cambio climático regional apunta a un compromiso de todas las industrias, de todas las organizaciones sociales, de la academia y también de los servicios públicos en comprometerse en medidas de adaptación y de mitigación para ir generando conciencia respecto al cambio climático. Este es un compromiso en específico para levantar un diagnóstico de cuál es la situación actual en materia de emisiones en nuestra región y lo más importante que es un compromiso para definir una hoja de ruta que nos garantiza el 2050 las cero emisiones netas. Estamos muy convencidos que la carbono neutralidad es un aporte concreto y real de la industria y de la minería a la región. Hoy día SQM ha tomado un plan de sostenibilidad y lo está llevando a cabo en todas sus operaciones y también en los territorios donde está presente. Hoy día la electromovilidad, por ejemplo, en faena es un desafío que estamos tomando en forma muy contundente. Se va a trabajar también en ámbitos que tienen que ver con los sistemas de manejo de residuos, disminuir las emisiones de metano que vienen a partir de la descomposición de los residuos, lo que significa por supuesto la economía circular como un gran principio que puede movilizar una economía baja en carbono, pero también todo lo que tenga que ver con mejorar las capacidades de la naturaleza de ir secuestrando ese carbono. Eso va a ir de la mano de identificar una serie de oportunidades. Antofagasta tiene unas características muy particulares a nivel mundial. Tenemos grandes cantidades de litio, de cobre y también el futuro de hidrógeno verde que van a ser esenciales para la descarbonización de la materia energética a lo largo del mundo. Pero también tenemos que partir con estos compromisos de la descarbonización de manera local y con compromisos de las empresas que trabajan acá en este territorio. Estamos integrando la sostenibilidad a nuestro plan de negocio, a nuestra forma de hacer gestión y trabajar en el territorio, no solamente también desde las operaciones, sino también desde las comunidades. No podemos ser sostenibles si las comunidades tampoco asumen y desarrollan el desafío de la sostenibilidad en torno a la circularidad y el reciclaje, en torno al uso eficiente del agua, pero también en torno al trabajo colaborativo que se requiere para desarrollar estos procesos. Eso para nosotros es muy importante. Nos bajamos de la bici con el gobernador y nos vinimos hasta la comuna de San Miguel. Acá llegamos al hospital pediátrico doctor Ezequiel González Cortés porque nos comentaron que hay unas iniciativas de sostenibilidad muy buenas y además replicables y medibles. Vamos a conocerlos. Hola. ¿Qué tal? Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Carolina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien a ti? Bien, gracias. Uy, qué lindo este espacio. ¿En qué parte del hospital estamos y por qué este jardín se desinstalar acá? Mira, aquí estamos en la zona de psiquiatría infantil y este proyecto se armó en esta zona por básicamente dos razones. Para mí la más importante es que se pretendía generar un efecto positivo a los niños de psiquiatría cuando estuvieran a lo mejor un poco alterados para producir cierta calma que es lo que obviamente producen las plantas y la vegetación, los tonos verdes y todo. Y por otro lado, bajar la temperatura de este sector en pleno verano, esto no se puede estar. Entonces, hay todo un análisis y todo un estudio que se está haciendo para ver cuál es el efecto en las bajas de las temperaturas de todas estas zonas. ¿Y qué es lo que se debería esperar? ¿Cuántos grados debería bajar un jardín como este, un techo verde? Mira, lo que pasa es que es distinto lo que se va a producir aquí como un techo propiamente tal, porque esto es básicamente una terraza. En un techo la baja debería ser más del 50% de temperatura del techo. Porque tienes... La temperatura se mide bajo sombra. Sobre un techo metálico tienes 85, 90 grados. Imagínate, bajo sombra el techo, el ahorro en energía por aire acondicionado y todo, es brutal. Y ahí el principal cuestionamiento, o temor tal vez, es las goteras. El hecho de que por tener un techo verde el agua filtre. Este es un sistema modular que es el primer techo con este sistema hecho en Chile. Ya. Y es un sistema modular que se puede o ampliar o mover. Se puede desarmar, sacar todo el sistema de riesgo, se puede desarmar entero, correr, reparar lo que hay que reparar y volver a instalarlo sin perder nada, porque son macetas individuales. Mira, este sistema tiene aquí unas uniones, donde se puede ir uniendo cada uno de estos bloques. El sistema de riesgo es localizado, aquí están los goteros con el microtubo. Esto tiene unos clics por donde va el sistema de riesgo, que va protegido. Este sistema inserta el sistema de riesgo dentro del sistema y cada línea va intercalada con un gotero para cuatro plantas. Tú tienes un gotero con un difusor y microtubo que riega directamente la planta. Además, esto se puede sacar, desarmar el sistema de riesgo, bajarlo, soltar todas las uniones y poder moverlo. En un futuro esto va a estar completamente tapado. Ahora, esto tiene unos meses de plantado, entonces está todavía en desarrollo. Aquí hay un diseño que tiene que ir creciendo, que estas son plantas rastreras, estas son de altura y estas son de otro tono, que van a generar el contraste y el movimiento que hay en esta zona, porque aquí estamos en la zona del agua según el fenchú, y la idea es generar un movimiento. Y por eso está el diseño hecho de esta forma. Y el sistema de riesgo es modular, entonces se puede levantar sin perderlo, que es el problema que están teniendo los techos verdes por no ser modulares y ser extensivos. Gonzalo, y además entiendo que aquí hay un diseño que tiene que ver con el ancho de los pasillos. Por supuesto, esto es un hospital y se diseñó con accesibilidad universal, con los anchos que permiten transitar a una silla de ruedas. Esto es un diseño que es inclusivo. Nosotros como Argeo, la parte de arquitectura, diseñamos accesibilidad, hacemos accesibilidad y esta es una de las cosas fundamentales que tiene que tener cualquier techo y cualquier cosa que nosotros diseñemos que sea transitable. Tiene que ser inclusivo. Y en ese sentido, además, veo que no solamente es el efecto que pueda generar los colores o el diseño, sino que ahí estoy viendo, si no me equivoco, pueden ser lechugas, además de las lavandas, y además dice huerto. ¿Hay un huerto también? Absolutamente. Ese huerto es justamente que no está entregado, pero es para que los niños que están aquí de psiquiatría vengan y empiecen a producir, a plantar en diferentes épocas. ¿Vamos a mirar? Vamos, me encanta. Mira, aquí está la huerta que en el fondo se pusieron algunas plantas que se podían dar en invierno. Ahora hay que hacer un cambio para que los niños puedan venir y empezar a trabajar en la huerta como parte de una terapia en el fondo y poder empezar a producir cosas y entretenerse. Más que producir tanto, lo interesante es que ellos se entretengan, que metan las manos en la tierra por lo sano y lo bueno que es hacerlo. Y lo alejado que está la ciudad de eso. Justamente. Esa es la idea. Se pueden generar este módulo o más módulos, que es una de las alternativas que pueden ser. Ahora, en la medida que esto les gusta a los niños o no, se pueden hacer más módulos con huerta. Ya, pero lo bueno de este diseño es que es implementable o se puede implementar en distintos espacios con distintas medidas. La flexibilidad que tiene, en definitiva, ¿no? Es tremenda. De hecho, uno puede tener en una terraza un metro cuadrado con una huerta. En una terraza de un edificio, en los techos de los edificios. De hecho, hay países donde los techos tienen producciones de huerta y se comercializan, ya sea por delivery o en locales que tienen abajo. O incluso en el mismo edificio, me imagino. Por supuesto. Y ahí está la imagen de lo que es el techo que me mencionabas, ¿no? Este es un techo ya, un techo propiamente tal, que es el primer techo construido con este sistema en Chile y que permite construirlo directamente en una techumbre sin tener que hacer todas las impermeabilizaciones que exigen todos los sistemas. Aquí nosotros lo instalamos directamente sobre el techo metálico. Esto es plástico, pero es plástico 100% reciclado y reciclable. Bueno, aquí vamos a llegar a un módulo que está semi-armado. Ya. Y aquí te puedo mostrar cómo funciona y cuál es la característica de este módulo. Por ejemplo, esto viene que es la etapa donde se planta. Aquí viene el estanque de captación y reserva de agua. Esto va encima. Aquí viene el sustrato y la planta. Entonces, esto se une, se van uniendo así. O sea, se va ensamblando y ahí es como tú puedes generar el espacio que tú quieras. Exactamente. Para cualquier lado. Lo importante es darle la estructura al poner los clics para que se sostenga el sistema de riego y poder hacer esto. Entonces, aquí tienes el sistema que lo puedes ir armando infinito para allá, infinito para cualquier parte. Ya, y aquí entonces va el sustrato. Esto es lo que tú me explicabas que era el reservorio de agua en definitiva. Exactamente. ¿Y qué pasa si esto se empieza a llenar demasiado? Rebalza por el costado que es el drenaje. Ah, que tiene estos hoyitos. Entonces, la planta siempre va a estar con el drenaje y con la cantidad de humedad que necesita. Y el exceso o lo va a botar o lo va a guardar si es que no hay agua aquí y ya se ha usado todo el agua. Gonzalo, muy, pero muy interesantes felicitaciones. Ojalá que puedan, así como estos módulos, puedan seguir creciendo. Te quiero invitar porque vamos a seguir conociendo otras instancias en las cuales se están haciendo también cosas aquí en el hospital. Pero antes vamos a ir a revisar una nota. No sé si te ha pasado cambiarse de casa y la cantidad de basura que se genera entre cajas, plásticos, embalajes, etc., al momento de tener que mover las cosas de un lugar a otro. Bueno, hay justamente una empresa, un emprendedor que se dedica a editar, generar esos residuos y poder tener una mudanza sustentable. Vamos a conocerlo y volvemos. Lo que nos embarcó en este proyecto fue principalmente comenzar a medir nuestra huella de carbono, donde nos dimos cuenta de que aproximadamente el 75% de nuestra emisión está asociada, más que al traslado de la mudanza, a la materialidad que utilizamos. Entonces dijimos, no, hay que darle la vuelta a esto y entregamos hoy día un servicio integral, donde además el cliente de contratar un servicio de primer nivel, nosotros nos hacemos cargo de los ítems que quiera reciclar, donándolo o reciclándolo. Los que se puedan donar, se busca siempre el círculo virtuoso de la reutilización, más que del reciclaje, darle la segunda oportunidad a los bienes, porque quizás lo que es basura para ti, para otro es un tesoro. Lo particular de las cajas fueron de construcción especializada para Eco Movers, son cajas que una vez que cumplan su función es de material reciclable, y además la principal característica es la protección que le da a los bienes en su embalaje, porque cada caja soporta alrededor de 180 kilos. Por lo tanto, cuando hay cosas, materiales muy delicados, como electrónicos, como figuritas de acción, como cristalería, son ideales. Reemplazamos todos nuestros materiales, hoy día el 95% de nuestros materiales son reutilizables, por lo tanto, por ejemplo, en este caso, las cintas elásticas reemplazaron a la cinta de embalaje tradicional, que es un material que no se puede reciclar porque trae dos compuestos distintos. Las mantas, estas mantas también están fabricadas con material de desecho reciclado, y una vez que termine su función se pueden reciclar, y éstas reemplazaron el cartón corrugado, que también es un material muy noble, pero dura una o dos veces, tiene una vida útil muy cortita, por lo tanto su huella de carbono es muy alta. El concepto que tiene de apoyar los residuos, el reciclaje, la reutilización, es fundamental, yo creo, en la sociedad, porque así podemos darle otra vida útil a todo lo que, digamos, uno tiene en la casa, los desechos que uno utiliza, fierros, plásticos, cartón, de todo. Así que, nada, encantado, encantado de estar trabajando en EconWorks. Como equipo. Faltan dos más, pero somos un buen equipo. Yo provengo de una familia de transportistas, así que he estado muy vinculado con el ámbito del transporte, y además trabajé como investigador asociado en la Universidad de Santiago, lo que me permitió básicamente fue unir estos dos campos, traer el profesionalismo de la investigación y la ciencia a un mercado completamente informal. Y este bicho que salió es lo que hoy se llama Ecomovers, que tiene un impacto profundo en la sociedad, en el medio ambiente y, sobre todo, en nuestros clientes. Un punto súper importante con respecto a la huella de carbono. Somos una empresa carbono neutral. Hay tres niveles, de producto, de servicio y de compañía, y nosotros tenemos el mayor estándar a nivel de compañía. Y eso nos posiciona como una empresa súper, súper sustentable. Hoy día nuestras emisiones son netos cero. Todas las emisiones que generamos las compensamos, primero mitigando y luego compensando con bonos de carbono que compramos para reforestar en la Amazonía. Fuera de lo común, nos veían como bichos raros en un principio. Fue luchar igual que un salmón contra la corriente, hasta demostrar con hechos de que es posible generar un impacto súper potente en una mudanza. Sobre todo cuando te das cuenta de la cantidad de cosas que acumuláis durante los años. Y la mudanza normalmente te revela la cantidad de desechos que vayas a generar. Nos entrevistaron, si no mal recuerdo, el año 2019 cuando todo lo que hoy tenemos eran metas y hoy día son acciones concretas. Por ejemplo, lo más práctico, el año 2019 teníamos nuestros materiales tradicionales, cartón corrugado, cinta de embalaje y hoy día todos nuestros materiales son 100% reutilizables y a lo menos reciclables. Ese es nuestro estándar. Una de las actividades más complejas a la cual estamos sometidos en nuestras vidas son tres actividades. Que es el nacimiento de un hijo, la muerte de un ser querido y la mudanza. Entonces realmente cuando llega Ecomover llega a solucionar un problema importante en nuestras vidas y nuestros mismos clientes nos han hecho ver esta situación a través de los reviews, a través de las recomendaciones. Primero soy un apasionado de la naturaleza y segundo soy padre de dos niñas. Mi mayor propósito en esta vida es dejarle un lugar donde ellas puedan desarrollarse armónicamente con el medio. Soy María Angélica Montenegro de Monteporto. Este emprendimiento trabaja la economía circular a través de la reutilización textil. Le damos una segunda vida a prendas en desuso. Específicamente trabajamos lo que son los jeans. Acá los transformamos y creamos nuevos productos. Por ejemplo hacemos pecheras, faldas, bolsos y también con los pedazos pequeños los transformamos y hacemos llaveros, hacemos aros, pulseras y otras cosas más. Con este emprendimiento nosotros lo que queremos hacer es aportar de alguna manera con la disminución de los desechos textiles. Es un pequeño aporto al cuidado del medio ambiente. Trabajamos una moda circular y consciente. Hola, mi nombre es Carolina Hernández y me dedico a la reutilización y recuperación de enseres en desuso. Estos son retirados de casa y particulares en forma gratuita. Esto nace por mi papá. Por un tema de salud él no pudo seguir trabajando en el reciclaje. Así que se me ocurrió a mí por querer ayudarlo a él pedir artículos en desuso en las redes sociales. Pero debido a esto me empezaron a llegar cosas más grandes. Cosas que él no se podía llevar a la feria. Por ende yo empecé a recuperar estas cosas y recuperarlas y posteriormente venderlas. Y todas las cosas chicas que llegan, ropa, juguete, adorno, etc. Se las lleva él para la feria. Hola, mi nombre es Aranza y soy parte de Tar Utilizada, emprendimiento que se dedica a la recolección y gestión de ropa en desuso en la ciudad de Concepción. Esta iniciativa nace por la preocupación sobre el impacto ambiental que genera la industria de la moda. Y el sobreconsumo de ropa. Creemos que no es necesario seguir produciendo ni consumiendo más ropa. Con la que hay ya es suficiente y con esto ya podemos marcar la diferencia. Y para esto nosotras nos dedicamos a buscar nuevas alternativas para darle otra oportunidad a la ropa. Como por ejemplo la venta de segunda mano, intervenciones, colaboraciones con emprendimientos locales. También realizamos donaciones y así es como vamos evitando que las prendas finalmente terminen en la basura. Si te interesa conocer más puedes encontrarnos en Instagram como tab.reutilizadascp y puedes descubrir más sobre nuestro trabajo. Y nosotros seguimos aquí en el Hospital Ezequiel González Cortés en Santiago. Hemos estado durante este programa viendo lo que es la distribución territorial, cómo tener ciudades más inteligentes. Estuvimos andando en bicicleta más temprano. Y ahora estoy con Yanis de Airflags. Y ella nos va a decir, Yanis, a ver, ¿de qué se trata Airflags? ¿Por qué tiene relación con estas terrazas o techos verdes que estábamos conversando recién? Mira, te cuento, nosotros diseñamos un monitoreo ambiental para medir contaminantes y nos unimos a este proyecto para medir el beneficio de los techos verdes. Porque todo lo que se mide, disculpa, se puede mejorar. Entonces, nosotros nos unimos a este proyecto para ver el beneficio de estos techos verdes. Yanis, cuando hablamos de un monitoreo inteligente medioambiental, ¿estamos pensando en algo como qué? Como un riego automático, por ejemplo, que podemos medir cuánta agua estamos ocupando al regar un jardín. ¿Eso podría ser el comparativo? Un monitoreo ambiental es medir desde la temperatura, la humedad, pero también medir los contaminantes. Un techo verde, así como disminuye la temperatura, también disminuye los contaminantes. ¿Partículas en suspensión? Partículas en suspensión, lo que llamamos material particular. Lo que a veces escuchamos es cuando hay preemergencia, emergencia. Esos contaminantes se pueden disminuir con estos techos verdes y nosotros queremos monitorearlo, queremos medir ese beneficio ambiental. ¿Y eso cómo se hace? ¿Habría que estar midiendo el aire como está? ¿Lo mismo se hace con, por ejemplo, el material particulado típico en invierno, que cuando tenemos que hacer restricción vehicular? Nosotros aquí lo medimos antes de que se instalaran estas plantas, este techo verde, en el periodo de crecimiento de las plantas y toda su etapa. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a poder ver en el tiempo cómo fueron disminuyendo los contaminantes desde que las plantas crecieron y cómo la temperatura también bajó desde que tenemos este techo verde. Y ahí, entonces, tienen un comparativo base, que es el PRE, ¿verdad? Exacto. Cuando no había nada de esto. ¿Y tienen algún dato ya que pueda justificar el hecho de que es beneficioso tener este techo? Estamos recién partiendo. Entonces, recién estamos en el periodo... Lo ideal sería compararlo el próximo año con esta misma fecha del año. En medio ambiente las mediciones a veces son un poco largas porque no podemos comparar un invierno y un verano, sino que tenemos que comparar, por ejemplo, dos veranos. Pero ya el solo hecho de estar acá, de haber venido unos meses anteriores cuando las plantas no estaban, nosotros ya vemos que hay un beneficio notable, por lo menos de la percepción. Tú nos decías, es necesario que sea medible. ¿Dónde están los medidores o cómo se mide? Acá no es necesario tener un sensor en cada planta, no. Es solamente medir este aire que está en este sector. Entonces, nuestro sensor es el que está instalado allá arriba, el blanquito con... La cajita, la cajita. La cajita que está allá arriba instalada. Y yo puedo seguir las mediciones a través de mi celular, por ejemplo. Yo puedo ver las mediciones georreferenciadas. Aquí estamos en San Miguel y puedo ver cómo se va disminuyendo la contaminación o cómo va en la temperatura aumentando a lo largo del día porque sale el sol. Veo la concentración, la temperatura, la humedad y su nivel de riesgo. Y eso también yo lo puedo descargar y hacer un estudio mucho más acabado de todo el periodo durante todo el año, por ejemplo. Y eso va comparando hora con hora, día con día. Puedo comparar hora con hora, día con día y también puedo generar alertas. O sea, por ejemplo, hay un día que estuvo un incendio y yo quiero ver qué es lo que está ocurriendo acá y si hay algún nivel que se me excede. Yo puedo generar una alerta que le llega a los directores del hospital, a la enfermera, a los doctores, por cualquier evento. ¿Y esto, por ejemplo, se puede instalar en cualquier instancia, en cualquier edificio, en cualquier entorno? Se puede instalar en postes, en murallas, en viviendas, en cualquier entorno. ¿En qué te ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, de políticas públicas en tener información como esta? Por ejemplo, la gestión de episodios críticos del gobierno funciona en un periodo invernal y durante todo lo que es el verano y primavera no tenemos esa gestión. Por lo tanto, los municipios pueden tomar esa acción y recomendar a sus ciudadanos, por ejemplo, un día que hay un incendio, que los tenemos en verano, decir, ¿saben? No hagan estos tipos de actividades deportivas, por ejemplo. Hay restricción de estas otras actividades. Lo mismo con la temperatura, cuando hay alzas de temperatura, por ejemplo, muy, muy alta. Por suerte, aún no estamos en ese... Pero quizás en este verano ya sí sea, como en otros países que cuando hay muy altas temperaturas te recomiendan no salir desde las 12 del día, por ejemplo, a las 4 de la tarde. Esas son alertas que nosotros podemos gestionar y el municipio entregar a sus ciudadanos, porque además Santiago tiene islas de calor. No todo Santiago tiene la misma temperatura. Exacto. Entonces esas alertas podemos gestionar. Muy bien, Yanis. Muy interesante. Muchísimas gracias por toda la información. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por querer interiorizarse de estas tecnologías ahora que ayudan a la ciudadanía a tomar decisiones más inteligentes y con información. De todas maneras. Muchas gracias. De nada. Y empezamos a cerrar ya este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Anduvimos en bicicleta, estuvimos en el centro de Santiago, en San Miguel ahora con un techo verde. La idea es que a través de la inteligencia podamos ir creando ciudades y espacios más sustentables y más sostenibles en el tiempo. Ese fue el propósito de este capítulo y esperamos que hayan aprendido muchísimo también. Nosotros los dejamos, por supuesto, siempre invitándolos a que puedan revivir este y tantos otros y conocer más respecto de lo que es una vida más sostenible. Lo pueden hacer en www.cualestuhuella.cl Y si nos quieren contar cómo lo están haciendo ustedes, qué iniciativas han conocido o compartir sus vivencias, siempre, siempre estamos ávidos esperándolas. Y eso lo pueden hacer en arroba ¿Cuál es tu huella? 24 horas. Ahí estamos siempre esperando sus mensajes. Nosotros ahora los dejamos. Hasta una próxima oportunidad cuando les volveremos a preguntar ¿Cuál es tu huella? ¿...' ... ... Gracias por ver el video.